10 de la mañana, 10 minutos, 19 grados de temperatura y estamos recibiendo con mucho gusto a Andrea Falero, a Daniela Lima de Atuero, una vez más estamos junto a la Asociación Todos Unidos Enfermedades Raras Uruguay, bienvenidas, un placer tenerla, gracias por aceptar la invitación. Que en este caso tiene un motivo muy especial y es que aparte de estar hablando como lo hacemos siempre de Atuero, más allá de que en más de una oportunidad hemos preguntado, bueno, cómo funcionan los trabajos que se realizan para todas, de alguna manera, para ayudar, para difundir también todas estas enfermedades raras en Uruguay que afectan a muchas, muchas personas, muchos uruguayos y uruguayas en esta oportunidad tiene un motivo particular que es un festival que se estará realizando a beneficio de Atuero. Festival que se va a realizar, ¿qué día? El 30 de junio. 30 de junio. El 30 de junio en la Sala Bafferreira. Vamos a estar muy bien acompañados y bueno, la idea es recaudar fondos para poder colaborar con los grupos que integran Atuero y los pacientes con enfermedades raras. Es un bono colaboración, desde ya le digo, muy accesible, allí estamos viendo el afiche que habla de este festival solidario el 30 de junio a las 20 horas en la Sala Bafferreira. 250 pesos el bono colaboración, ¿no? Sí, sí, muy poco, 250 pesos. Y por lo que vemos allí ven ustedes Spuntone y Mendaros, Jorge Nasser, Cristian Cari, Juan Pablo Chapital, La Desgastada. Esta recaudación, fundamentalmente, ¿a qué se destina, Andrea? Y se va a destinar precisamente ahora a lo que te decía. En el caso en que se necesite colaborar en algún mobiliario, en algún estudio, en los viajes al interior para lograr difundir la tarea de la asociación. Y bueno, es básicamente lo que hace la asociación, ¿verdad? Que no es poca cosa, por cierto. Claro, que además, digamos, tiene que extender su mano, yo decía, a una gran cantidad de uruguayos y uruguayas que han debido asociarse, acercarse, justamente, por tener enfermedades de las llamadas raras. Exacto. ¿No? Esas que son de difícil diagnóstico muchísimas veces. Y bueno, ni qué hablar de la atención y... Y de las terapias. Y de las terapias que se necesitan. En tu caso, estamos hablando de qué enfermedad. En mi caso, estoy representando el grupo síndrome de Icardi, que es lo que padece mi hijita María José. Y particularmente, ¿cuáles son las características del síndrome? Particularmente, las nenas... Es una enfermedad que se hace solo en niñas. Ellas padecen convulsiones, hipotonía, se microaspiran. Es una discapacidad severa, es importante. Y bueno, como mi grupo, está también el grupo de Daniela. En mi caso, tengo una niña con un síndrome de RETS, que también se da casi en niñas. Somos un grupo pequeño mamás, que estamos unidas. Las niñas nacen normales y alrededor de los seis meses en adelante comienzan a tener retrocesos. Dejan de hablar, dejan de caminar, dejan de tener aprehensión en sus manos, convulsivan. Y bueno, se necesita también terapia de por vida. Y bueno, un montón de otras cosas. Hipotonía, hay que estar constantemente con terapias, con fisioterapia, con diferentes terapias para tener una mejor calidad de vida. Concretamente, sé que debe ser muy, pero muy difícil de cuantificar, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de algún tipo de enfermedad rara que vienen aquí a la mesa a charlar o hablar sobre ello, dicen que muchas veces este tipo de espacios de comunicación sirven para que otras familias que están atravesando por esto se enteren. ¿Hay una idea de cuántas son las enfermedades raras y cuántas personas están englobadas en el país? Lamentablemente no puntualmente. Porque si bien existen ya diagnosticadas enfermedades raras, algunas se asocian. Entonces de pronto se te diagnostica una enfermedad rara, pero tiene síntomas asociadas a otra y eso merece otros estudios para ver cuál es. Por lo tanto, la cantidad de pacientes tampoco es exacta. No se sabe una incidencia sobre la cantidad de pacientes que hay en el país. No aún, no aún hasta que no logremos un censo. Claro, y les pregunto a ambas como usuarias, bueno, directamente o con sus hijos de los servicios de salud. Porque muchas veces una queja reiterada, repetida, es que el sistema de salud en nuestro país no está acondicionado para el tratamiento que requiere este tipo de pacientes. Porque tenés que ir, ver al pediatra. Después en otra consulta ir a ver al especialista de tal situación. O en otra consulta, digo, es decir, no hay un tratamiento multidisciplinario. ¿Eso lo ven ustedes o no? Sí, una de los lugares, hay como dos opciones en la salud. O tú estás en tu sociedad o en el Perea Rosel, o está Crena de Ser, que es donde une a todas las enfermedades raras. Ahí tenés un equipo multidisciplinario para las enfermedades raras. Igualmente no hay en el Uruguay un lugar donde tú digas, tienen todas las terapias los niños. Yo llevo a mi niña y tiene todas las terapias. Tiene fonodióloga, psicomotricidad, fisio, todo lo que uno lleva y lo tiene ahí a su niño. Si no, tiene que deambular por diferentes lugares para las terapias. Claro, ¿te pasa eso? ¿No te pasa tener que andar deambulando? Sí, ando deambulando. Porque no tenés un lugar donde vos decís, bueno, tiene educación, la están educando. Y aparte tiene terapias. No, no hay en el Uruguay. Además de la falta de información, ¿no? Seguro. No hay un lugar donde se vaya a informar qué es lo que se está creando en este momento. Seguro. A tu VPS estamos en la creación de un CIE, un centro de información y orientación a los pacientes y a las mamás con angelitos con enfermedades raras. Y al tener una casuística muy baja, supongo que también los propios profesionales desarrollan el aprendizaje casi que en paralelo al tratamiento de la enfermedad, ¿no? Sobre la marcha, exactamente. Exactamente. A medida que se van presentando. Andrea, prácticamente esta es una oportunidad única, digo, por el Festival Solidario de estar realizando una colaboración. Aunque estoy viendo aquí en el afiche del festival que hay un colectivo de Red Pagos. Claro. También allí voy a dar el número, 62.551. Además de, bueno, las vías, obviamente, para adquirir este bono colaboración para el viernes 30 a las 20 horas en la Sala Ferreira. Y ustedes lo han tenido, además. Y tienen la posibilidad de tener más información allí. Vean ustedes, en el ZOCA lo que tenemos, que es la web de atureatueru.org.uy. Como decía Anilo, cada vez que tenemos una instancia con ustedes, se suma mayor cantidad de gente del interior del país. Cuando hacemos incluso notas puntuales con algunas de las características, ¿verdad?, de las enfermedades raras, hasta inclusive personas que no sabían de la existencia de la asociación, tratan de comunicarse con padres que pasan por esas experiencias. Porque por allí creo que pasa uno de los trabajos fundamentales de Atuero, ¿no? El de contención y el de unir para que se vayan, digamos, intercambiando información. Exacto, porque no hay nada más importante que la contención y la información. Pero si partimos de la base de que quienes tenemos un angelito o adquirimos una enfermedad rara, necesitamos desde el vamos esa contención y esa información de un igual, ¿no? Más allá de la información que nos pueda dar el médico o, en último caso, internet. Claro, y porque además me imagino, Daniela, que siempre existe o uno tiene la esperanza que en la vivencia de otra mamá o de otro papá, ¿verdad?, haya elementos que nos permitan, de alguna manera, ir dando un pasito más adelante, ¿no? Eso sucede. Por eso nos estamos todos unidos en Atuero y al mismo tiempo diferentes, cada una con su grupo y con otras mamás, escuchando vivencias de otras mamás que van adelantadas que nosotras, cosas que nos van sucediendo y que, bueno, nos vamos conteniendo. Y vamos viendo que las cosas no son tan horribles como a veces nos parece al comienzo de la enfermedad y que, bueno, y que no hay techo, que siempre hay un piso y no hay techo para estos niños. Hay que seguir y somos las primeras que estamos diciendo sí, sí se puede. Vamos a agradecerle a Daniela Lima, a Andrea Falero. No vamos a dejar de hablar del Festival Solidario porque apenas ustedes se vayan y nos vayamos a la pausa vamos a tener un adelanto del Festival Solidario que ya les recuerdo nuevamente va a tener a Espuntona y Mendaro, a Jorge Nácer, a Cristian Cari, a Juan Pablo Chapital, a Desgastada, en la Sala Va Ferreira el próximo viernes 30 de junio a las 20 horas y que va a tener a Alejandro Ferradás a quien vamos a estar recibiendo como cierre musical de Arriba Gente y como forma de adelanto de este Festival Solidario en minutos nada más cuando volvamos de la pausa. Andrea, Daniela, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, la mejor de las suertes para el 30, ojalá que sea muy importante la concurrencia. ¿Me permitís? ¿Cómo no? Un agradecimiento especial a quien realmente en forma más que honoraria, igual que los músicos, hicieron posible esto, la señora Judith Gane de Francesco, Leo Garay, el publicista que nos está colaborando y Pablo Graña, quien va a llevar adelante el audio, entre otras personas. Un montón de gente que en forma anónima está colaborando muchísimo, pero merecen más que un agradecimiento a todos porque este acontecimiento se dio gracias a ellos. Muy bien, muchísimas gracias Andrea, Daniela, que tengan una buena jornada. Festival Solidario es lo que nos ha ocupado en estos minutos. Festival Solidario a beneficio de Atueru, del que seguimos hablando luego de la pausa.